Tres bomberos han sido rescatados con vida bajo los escombros del edificio derrumbado este jueves en Teherán, donde quedan atrapadas al menos otras 27 personas de las que se desconoce su estado. Los equipos de rescate hallaron a los tres supervivientes tras muchas horas de trabajo en la sala de máquinas del edificio Plasco, que se derrumbó después de un incendio que afectó a sus 17 plantas. Mientras siguen desaparecidos 23 bomberos y cuatro reporteros y fotógrafos que cubrían la noticia del incendio cuando se produjo el derrumbe. Por el momento se ha preferido guardar cautela sobre el número de víctimas mortales del siniestro, aunque podría ser alrededor de 20 muertos y al menos 78 heridos. El fuego se desató a las 8 de la mañana hora local en el piso noveno debido a un cortocircuito según las primeras investigaciones. El llamado edificio Plasco, construido en 1962 como el primer rascacielos de Teherán, albergaba un centro comercial con centenares de tiendas, almacenes y talleres de confección y estaba situado en la céntrica avenida Yumhuri.